Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Protect, restore and fund. Ahora ya es muy probable que usted sepa quién es Greta Thunberg, esta jovencita sueca de 16 años que hoy es la activista más famosa contra el cambio climático. Apenas hace unos días convocó a un movimiento para concientizar sobre el calentamiento global y marcharon más de 4 millones de personas en 200 ciudades y la ONU le abrió un espacio en la Cumbre para la Acción Climática donde quiso regañar a los líderes del mundo por las condiciones en las que estamos dejando el planeta para el futuro. Bueno, pues muchos opinólogos se le fueron a la yugular. ¿Qué si es un títere? ¿Qué si sus afirmaciones son inexactas y no tienen validez científica? ¿Qué si su familia está haciendo mucho dinero con la fama de la niña? ¿O qué si ella también contamina? Y mi pregunta es, ¿y? Entonces por esas críticas lo que dice Greta no es verdad. Entonces estamos en paz con el medio ambiente y nuestra relación con la naturaleza no puede ser mejor. Greta nos puede caer bien o mal. Uno puede creer lo que quiera y elegir la versión que prefiera, pero de que nos estamos acabando el planeta, yo no tengo duda. Opina. Mi mensaje es que te estaremos viendo.